13, un somalí Tenemos tres gafas de pelo semi largo adultas de tres razas distintas, por un lado la número 31 una mujer negra todo el noche por otro lado, la 49 una siberiana negra siempre en el área y por otro lado la 113 una somalí sorreda bien, pues los jueces han decidido estaremos igual que antes primero agradeceré su asistencia a los nominados y permanecerá en el escenario a la ganadora que deberá competir después con el banco esta perfecta la lista está tranquila firma a los otros firma a los otros firma a los otros bien muchas gracias tenemos que tener su presencia número 49 y ahora y ahora la mejor gata de pelo corto de pelo semi largo que permanecerá en el escenario es la gata número 113 la somalí sorreda y agradecemos su presencia en el escenario el gato número 31 hispano puntskira una ningún negra todo el noche propiedad de gracias a los No, no, no.